Inúndese del Espíritu Santo, por favor ¿Está escuchando? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Pero si tardo Oh, mi amado, está hablando, ¿verdad? Pero si tardo Sepas cómo debes conducirte Porque tú eres la casa de Dios Tú eres templo del Espíritu Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios ¿Cómo te están entendiendo? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el Espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido Arriba En gloria Él tomará de lo mío Dios lo hará saber ¿Qué es lo mío? La palabra ¿Quién es la palabra? Juan capítulo 1 En el principio era el verbo En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Habla sólo de dos Falta algo El verbo El verbo Estaba con Dios Juan capítulo 4 dice Dios es Espíritu Así que ahí estaba el Espíritu Y el verbo Pero el verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y luego vino el Espíritu Santo Pero aquí Él se sujeta A la verdad ¿Por qué? Porque Él No tenía un cuerpo todavía ¿Está escuchando? Él estaba en el seno del Padre El verbo estaba en el seno del Padre Jesús estaba en el seno del Padre Jesús era el pensamiento del Padre Jesús era la voz del Padre Y por Él fue hecho Por la palabra Él es la palabra El verbo es la palabra Yo soy Yo soy Él es la palabra El Padre lo ideó Y el verbo lo ejecutó Sea la luz El Padre lo pensó Y el verbo lo ejecutó Lo habló Él es la palabra En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por Él fueron hechas ¡Wow! Y sin Él nada Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho Fue hecho Sin Él Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho En Él Estaba la vida Y la vida Era la luz de los hombres Por eso los hombres están muertos Cuando no tienen al Señor Porque están en tinieblas Su mente está embotada No sabe qué hacer Pero cuando se reconcilia con Dios Cuando viene a Jesús Parece que se le abre todo Todo, todo, todo Dice ¡Ah! ¿Qué me pasó? ¡Ay! Lo que yo ¡Ay! Oiga Vino un hombre a arreglar el termofón Me vino a arreglar el enchufe El termofón Y nos pusimos a hablar con el hombre Y algo que se hacía en media hora Se hizo en dos horas y media Decirle que no te agarre el pastor a hablar Y el hombre de pronto Tiene que dejar todo Y dice Yo tengo una Biblia Yo creo en Dios No soy católico Voy a esta parroquia No me gusta Voy a la otra No me gusta Voy a la otra No me gusta A veces siento que estoy perdiendo el tiempo Pero y todo eso que usted me habla ¿De dónde lo saca? ¿De la Biblia? Pero yo leo la Biblia Y no me funciona ¿Qué pasa? Digo ¿En quién cree usted? ¿En Dios? ¿Y en su madre María? Le digo Dios Yo no sabía que Dios tiene madre Entonces la madre que lo engendró Es mayor que Dios ¿Por eso usted adora a la María? Por eso ¡Oh! ¿Y María cuándo nació? Y se le quedó la cara Que no sabía que contestar ¿Y quién nació primero? ¿Dios o María? El mundo ¿Quién lo hizo? ¿María? Y luego María engendró a Dios ¿O Dios hizo al mundo? Y luego engendró a María Y luego María engendró a Dios Ah, ¿no ve que usted me confunde? Le digo Primero Dios En que entró al mundo Hizo al mundo Luego pasó el tiempo Mucho tiempo Y nació María Y luego Dios le dijo a María Que iba a quedar embarazada Pero que Dios la iba a dejar embarazada Por el Espíritu Santo Así que si Dios la iba a dejar embarazada ¿Cómo María Es la madre de Dios? Dice ¿De dónde usted saca eso? Le digo Déjame contarte la historia Como es El hombre me dice Yo tengo que aprender Eso que usted tiene Dice ¿Puedo venir mañana A hablar Que usted me hable de Dios? Casi tres horas Se vino ayer Casi tres horas A escucharla Y vino con su Biblia Le digo Tráeme tu Biblia Dice Es una buena Biblia Porque es un Nuevo Testamento Eso de los Gedeones Un librito azul De los que dan en la escuela A los niños Pues Tremendo Dice Mire Pajare Yo no le garantizo mañana Porque tengo unos trabajos que hacer Pero yo ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser como usted? ¿Yo qué tengo que hacer para recibir eso que usted tiene? El Espíritu Santo Y entre todo lo que hablamos es La vida eterna La salvación La condenación La pronta venida de Cristo Que viene a buscar a su pueblo Yo no me quiero quedar Dice Yo me quiero ir a conocer el cielo Digo Tiene que estar anotado en el libro Ah ¿Pero cómo se hace para que Dios me anote en el libro? Le digo Vos tenés hambre de Dios Pero es que yo En poquito tiempo Aprendí mucho con usted Como que me Como que te abrió la mente ¿No? Claro Es el Espíritu de Dios Que te abre la mente Y yo ¿Cómo puedo recibir el Espíritu de Dios? ¿Dónde sé? ¿Qué hay que hacer? Me dice ¿Dónde? ¿Y qué hay que hacer? Le digo Tenés que ir a una iglesia evangélica Donde esté el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Ya no viene del cielo Está en la tierra En los hijos de Dios Y los hijos de Dios Son los que dan el Espíritu Santo Porque ellos lo tienen Decirle que está a otro lado ¿Se te prendió la lamparita ahora? ¿Por qué sos mi especial tesoro? Lo tenés Dalo Traspasalo ¿Crees en Jesús? Él es el Señor Amás su palabra Te deleitas Sentís un no sé qué De qué sé yo Él me dijo Mire que entre ayer y hoy Empecé a entender este libro Pero no lo entendía Y lo cerraba Y le hacía caricia Él no se da cuenta De lo que estaba haciendo Lo acariciaba Y dice Yo ahora lo entiendo Ahora Mire entre ayer y hoy Comprendí mucho Lo que usted me habló Oh Padre Preguntale a quien está a tu lado ¿Tenés al Espíritu Santo? Hermano ¿Tenés al Espíritu Santo? Hermana ¿Tenés al Espíritu Santo? A ver otra oportunidad Busca a alguien cerca tuyo Y decirle ¿Y vos tenés al Espíritu Santo? Ahora dígalo a la otra persona Que está a su lado ¿Y vos? ¿Tenés al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Lo tenés? ¿Cómo sabes que lo tenés? Porque a lo mejor es un deseo De tu corazón Yo deseo tenerlo Pero ¿Cómo sabes que lo tenés? Si lo tenés Tenés que saber ¿Cómo lo tenés? Hay dos cosas Que te hacen saber Que tenés al Espíritu Santo Dos cosas Dos Dos Número uno Hablando de El Espíritu Santo El Espíritu Santo Tomará de lo mío Y yo lo hará saber El Espíritu Santo ¿Sí? Va a provocar en ti Testimonio Testimonio no es Ah, yo tengo un testimonio Pastor ¿Sabes qué? Tenía un uñero Y empecé a orar Y empecé a orar Y se me sanó Eso no es un No se refiere a ese testimonio Es un testimonio Si Dios te sanó Es un testimonio Pero no se refiere Al testimonio Que produce el Espíritu Santo El Espíritu Santo Cuando da un testimonio A tu Espíritu ¿Sí? A Tu Espíritu ¿Qué es lo que le hace A tu Espíritu El Espíritu Santo? El Espíritu Santo Da testimonio A tu Espíritu Da El Espíritu Santo Da testimonio A tu Espíritu Que tú eres un Hijo de Dios Es una convicción Es una certeza Número uno Número dos El Espíritu Santo Por tu boca Indirectamente sale de tu corazón Porque de la abundancia del corazón Habla la boca ¿Sí o no? Por tu boca Hace que tú confieses Que Jesús Es El Señor Porque nadie Llama a Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo ¿Quieres saber Si tienes Al Espíritu Santo? Tienes que darle Testimonio A tu Espíritu Y por tu boca Jesús Jesús es el Señor El Espíritu Santo Te habla Que Él está en ti ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuánto entienden eso? ¿No entienden? Todas las cosas por Él Fueron hechas Y sin Él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho En Él Estaba la vida Y la vida Era la luz de los hombres La luz en las tinieblas Resplandece Cuando la luz Resplandece Te alumbra Tu alma Tu espíritu Y tu conciencia Se pone Blanca A la luz De la palabra de Dios De modo que Lo que ves Y lo que haces Y lo que pensás Empezás a sentir Una Que se te mueve Todas las entrañas Parece que te va a dar diarrea Entonces Si yo esto No lo puedo hacer Yo esto no lo puedo pensar Yo esto no lo puedo decir Así era como yo vivía Pero si yo no quiero vivir Porque el Espíritu Te está dando una convicción Para que te arrepientas Hechos capítulo 3 Fueron compugidos Por el Espíritu Santo Después que Pedro habló Y ellos dijeron Valones ¿Qué haremos? Por favor Matamos al Hijo de Dios ¿Y ahora qué hacemos? Y estaban que no sabían Ni dónde acomodarse Hechos capítulo 3 A ver si no me equivoco Mis amados Hechos capítulo 3 Ah, que Pedro este tremendo En el verso 14 Pedro le habla con firmeza Y le dice Hechos 3, 14 Dice Mas vosotros negasteis Al santo Y justo Y pedisteis Que se os diese Un homicida Y matasteis Al autor De la vida ¿Qué? Juan capítulo 1 En él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres ¿Están entendiendo? Y matasteis Al autor De la vida A quien Dios Ha resucitado De los muertos De lo cual Nosotros somos testigos Y por la fe En su nombre A este Que vosotros Véis y conocéis Le ha confirmado Su nombre Bueno Cuando sanó al cojo Pero el verso 17 Mas sé Que por ignorancia Lo habéis hecho Como también Vuestros gobernantes Pero Dios Ha cumplido Lo que había prometido Verso 19 Así que Arrepentíos Y convertíos Para que sean borrados Vuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempo De refrigerio Y él envía Jesucristo Por el Espíritu Santo Aquí en desierto Es necesario Que el cielo reciba Hasta el tiempo De la restauración De todas las cosas Muy bien Hechos 2 37 Ahora El verso 36 Sepa pues Cientísimamente Toda la casa De Israel Que a este Jesús A quien vosotros Crucificaste Y Dios Le ha hecho Señor Y Cristo Y ellos dicen ¿Qué? Matamos a Cristo Matamos al Señor Al oír esto Se compujieron De corazón Y dijeron A Pedro Y a los apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? Se puede imaginar La multitud Diciendo ¿Qué? ¿Qué hicimos? Matamos a Jesús Y Él Y Él era el Hijo Y Él era el Hijo de Dios Que tanto esperamos Y cuando vino No lo conocimos Y cuando vino Lo matamos ¿Cómo? Entonces decimos Y ahora ¿Qué hacemos? Se puede imaginar El estado En que estaban Pero el mismo Espíritu Santo Estaba produciendo En ellos Ese sentir ¿Para qué? Para que al pasar El Espíritu Santo Sobre ellos Se manifestó Inmediatamente El trigo Y la cizaña Unos creyeron Y otros no Y los que creyeron Fueron movidos Por la gracia de Dios Por el Espíritu Santo A arrepentirse Y entraron ¡Ay! ¡Qué lindo! Entraron ¿Qué le parece? Bendita la misericordia A Dios Que nos concede Que nos arrepientamos Y ¡Bum! Nos saca ¡Ay! Un día estaremos En la eternidad Pero no en el fuego Quemándonos En la eternidad Sino gozándonos Y pídanle Al Espíritu Santo Un poquitito En su corazón Diciendo Permite que esta predica La pueda escuchar En el cielo Señor Permite que esta predica La pueda Esté grabada Allá en mi En mi casa Señor En la casita Que me vas a dar En un video En una Como sea Señor Pero permite Que la vuelva a escuchar Y decir ¡Ay! Sí Señor Sí Sí Allá estábamos En los días En nuestra carne Diciendo que un día Estaremos aquí Y estaríamos recordando Cuando el Espíritu Santo Trataba con nosotros Y nosotros decíamos ¡Sí Señor! Sí Trata con nosotros Límpianos más Purifícanos más Quema toda escoja Para que no te perdamos a ti Porque tú eres el autor de la vida Si tú lo tienes a Él Tiene la vida Porque en Él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres El que anda El que viene a Cristo No andará en tinieblas Porque yo soy la luz del mundo La luz de la vida Si tú me tienes Tienes la vida Si tú me tienes No andarás en tinieblas Cuida eso Por eso es necesario Cuidar en tu corazón La presencia de Cristo Dile que está a tu lado Cuide eso ¿Estás escuchando? Oh Señor Y tardándose el Esposo Cabecearon todas Y se Durmieron Bien Voy a llegar A lo que tengo que hacer Para terminar Sacarías 11 Verso 6 Y luego me pones Del 6 Al verso 9 Muy bien Por tanto no tendré ya más piedad De los moradores de la tierra Dice Jehová Entiendan eso Porque no está hablando Juan de los palotes Está hablando Dios Por tanto no tendré ya más piedad De los moradores de la tierra Dice Jehová Porque yo He aquí Yo Entregaré a los hombres Cada cual En mano de su compañero Y en mano de su rey Y asolarán la tierra Y no Y yo No los libraré De sus manos O sea Violencia viene Caos viene Angustia viene Dolor viene Apretura viene Pero Él nos habló Al principio El Espíritu Santo nos habló Que Él nos va a cuidar Que no temamos temor Nosotros estamos muy acostumbrados A oír Y no poner en el corazón Lo que oímos Él nos habló ¿Les habló o no les habló? Él nos habló una palabra Diciendo no teman Porque lo que viene Es necesario Dice El verso 9 No os apacentaré Le está hablando A las naciones de la tierra No os apacentaré La que muriere Que muera Y la que se perdiere Que se pierda Y la que quede Que cada una coma La carne de su compañera Tomé mi callado gracia Y lo quebré Para romper Mi pacto Que concerté Con todos los pueblos ¿Cuál es el pacto? El pacto de la gracia El pacto de la sangre El pacto de la salvación Él vino E hizo un pacto en su sangre Este es el nuevo pacto En mi sangre ¿De acuerdo? ¿Lo entienden? ¿Si lo entienden? ¿Cuál es el pacto? Cuando dice Tomé mi callado gracia La gracia Y los apacenté Jesús está apacentando A las naciones gentiles Donde está su iglesia Y por su gracia Y por causa de la iglesia Hay paz en las naciones Por causa de la iglesia Pero el pecado ha subido A niveles tan altos Que Él dice Voy a quebrar Mi callado gracia Y voy a sellar Con el Espíritu Santo He sellado Con el Espíritu Santo A mi pueblo Y ahora No habrá más gracia Para las naciones Tomé mi callado gracia Y lo quebré Para romper mi pacto Que concerté Con todos los pueblos Ahora El verso 11 Es muy significativo Y dice Y fue desecho En ese día Y así conocieron Los pobres del rebaño Decirá que de otro lado Felicitate por ser pobre Gracias Señor Que no soy rico Porque si no Ese sería mi tesoro Soy pobre Así que yo soy pobre Entonces Los pobres del rebaño La manada pequeña La manada pequeña El pueblo del Señor Sabrá Que fue así Vamos a ser avisados Conoceremos Cuando Él rompa Se callado gracia Sabremos Que Sabremos que empezó Podemos decir Ha comenzado Ha comenzado Empezó Y fue desecho En ese día Y así conocieron Los pobres del rebaño Que miraron a mí Que era Palabra Del Señor Póngase de pie Padre te damos Gracias por tu palabra Y por tus misericordias Señor por tu fidelidad Que la sangre preciosa Cubra todo nuestro ser Espíritu alma y cuerpo Que el hisopo del Señor Lave Señor Y así Padre Simbólicamente Ponemos la sangre Del cordero En los dinteles Y en los postes De nuestro corazón De nuestro hogar Y rogamos Por nuestra familia Y por nuestros familiares Señor Aquellos que no han sido Sellados con el Espíritu Santo Aquellos que han jugado Con la gracia Y han dicho No será tan pronto Aquellos Señor Que se callaron la boca Y no hablaron Aquellos Padre Que se burlan Aquellos que solamente Cuando vienen juicios Se acuerdan de Dios Pero luego vuelven Al pecado Y a la maldad Y a las tinieblas En el nombre de Jesucristo En el nombre poderoso De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Padre justo Dios de misericordias Padre de verdad Dios eterno En el nombre Que es sobre todo nombre Jesucristo El Hijo del Dios viviente Cúbrenos Con la gracia poderosa Y con la sangre Del cordero Una vez más Y que seamos Señor En el nombre de Jesús Llenos de ese testimonio Del Espíritu Santo Llenos De nuestro espíritu Nuestras entrañas Que sepamos Que el aceite Está Aleluya Llenando Nuestro vaso Y que no ha sido En vano Nuestro trabajo Porque fiel Es el que nos llama Y fiel Es el que hará Lo que ha prometido Dios de misericordias En el nombre de Jesús Tu palabra no vuelva vacía Sino que edifique Fortalezca A mi hermano Y a mi hermana En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Llena este lugar De tu poderosa presencia Y caigan las vendas De los ojos Y que el corazón Se hinche Se llene Como una semilla Que toma el agua Señor Que se hincha Hínchanos Llénanos Del Espíritu Santo De Dios Padre de misericordias Te honramos Te damos gracias En el nombre Poderoso De nuestro Señor Jesucristo Dios de amor Dios de verdad Guarda la palabra En nuestro corazón La guardamos La tomamos La atesoramos En el nombre Del Señor Jesús Oh Rey de Reyes Y Señor de Señores Ten piedad De nuestra familia Y ten piedad De nosotros Que estemos velando Perseverando Firmes Que estemos Unánimes Que estemos Señor Alentándonos Unos a otros Afirmando Nuestros corazones No con vianda No con comida Sino con el Señor Con el Espíritu Con la palabra De Dios En el nombre De Jesucristo Padre de misericordias Te damos gracias Porque hasta aquí Nos has ayudado Y veremos Con nuestros ojos Lo que hablaste Señor Oh Señor Fortalecenos Para que estemos Firmes Fuertes Temerosos De Dios En el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Por tu fidelidad Y por tu amor Te damos gracias Danos Esa El ser Prevenidos Precavidos Advertidos Antes que las cosas Suceden Para que no seamos Nosotros Avergonzados Ni andemos Dando vergüenza Como hijos De Dios Sino que las cosas En el nombre Poderoso De Jesús Las sepamos Antes Y antes Seamos prevenidos Dios de misericordia Gracias Amén Amén Y Amén Denle un ofrenda Aplauso al Señor Dios le bendiga